Algunas sembranzas, espécies de éxito, algunas herramientas que nos pueden ayudar para poder crear una empresa y poder vivir de algo hecho en el planeta. Entonces, para empezar, una pequeña advertencia. Todos los contenidos de la presentación son opinión personal del expositor. Por ningún motivo representa el único camino para desarrollar una tecnología. La idea de esta presentación es poder compartir experiencias y recursos aprendidos. Esta es una forma de ver, o como yo visualizo, la manera de crear cosas para internet. ¿Quién soy? Actualmente yo me considero 50% programador. Trabajo con Google Rays, PHP, me gusta Linux, hago HTML, CSS. En estos momentos estoy utilizando un poco de lo que es smartphones, con iPhone, Android. Y también manejo procesos de desarrollo de software. También me considero un 20% diseñador. Me gusta diseñar, me gusta ausentear ideas, me gusta practicar cosas. Y un 20% emprendedor. Actualmente trabajo en mi propio estudio de desarrollo de software. Tenemos un equipo. Compartimos muchas ideas dentro del equipo. Y la idea es poder hacer cosas chéveres y sentirnos bien con lo que hacemos. Un poco para conocernos todos. Me gustaría saber qué necesidad de una postura también que levante la mano. Al tiempo. ¿Quién está actualmente estudiando sistemas? Chévere. ¿Alguien que estudie diseño gráfico? ¿Algo por el estilo? ¿No? ¿Comunicación? No. ¿No? ¿Ok? ¿Listo? Esta presentación abarca todo. Abarca lo que es sistemas, diseñadores, comunicadores. Estas tres condiciones que implementan. Al momento de desarrollar un software, las tres condiciones son la complementación perfecta. Y eso lo vamos a ver en el discurso de la presentación. El otro día estaba viendo y estaba haciendo un historial de aprendizaje. Y estaba viendo una cronología de todo lo que he aprendido durante los ocho años que he estado desarrollando solo. Mi primer punto de partida fue aprender conceptos de diseño. Poder manipular a Adobe profesor, a Adobe computador. Saber conceptos de imágenes, de colores. Fue lo primero que yo aprendí para empezar a hacer desarrollar web. Después aprendí lo que es HTML y conceptos de sitios web. Por ejemplo, hacer un mapa de navegación. Crear contenidos para marketing web. Y también aprendí un poco de hacer animaciones. Estamos hablando que fue el segundo año más o menos que aprendí hacer animaciones. Estaba un poco todavía pendiente, pensaba que las organizaciones de los futuros. Hacer páginas web para que se vean realmente bien. Pero en el transcurso del tiempo me empecé a dar cuenta que esto iba a cambiar. Después de esa etapa empecé a aprender de manipular programación. Por ejemplo, PHP, base de datos, MySQL. Empecé a mejorar mi estilo de HTML, CSS. Empecé a aprender JavaScript. Empecé también a hacer Linux. Linux fue también algo muy importante que aprendí. Porque fue donde empecé a conocer software libre. Poder bajar aplicaciones del internet. Poder utilizarlas. Y poder generar cosas para empresas que son más libres. Me ayudó un montón. Después empecé a mejorar todo lo que había aprendido antes. Y empecé a aprender un lenguaje más profesional. Es como Ruby. Con un framework Ruby. Esto ya me llevó un nivel un poco más alto. Empecé a aprender patrones de diseño. Tener un código limpio. Un código estándar. Esto me ayudó un montón para el momento de mejorar mi trabajo. También vi un poco de base de datos más robustas. Como Postgres. También cambié mi plataforma de desarrollo. Antes yo usaba Windows. Y cambié a Mac OS. Esto es mi punto de vista. Es mi punto de vista. Cambiarme de plataforma de desarrollo a Mac OS. Para eso es que es un poco más estable. Que sea una máquina Windows. Por ejemplo, por ejemplo, en Windows tienen el tema de los ríos. La mayoría de versiones son carqueadas. Al momento de cambiar un marco es que vi que le funciona de otra manera. Tiene administraciones, ya hay laboratorios. Eso puede ser un poco mejor de calidad. Tiene una rueda de software para descargar como App Store. Entonces, es algo que también me ayudó a mejorar la calidad de mi producto. Pero eso es una opinión personal. Ustedes pueden trabajar en el equipo de desarrollo que trabajamos actualmente. Tenemos personas que trabajan en todos los sistemas operativos. Y de ahí empecé a aprender el desarrollo de software. Y de ahí empecé a complementar cosas como CMS, como Morphe, Rupa, Lupa. Después, avanzó en un encuentro y empecé a aprender otros lenguajes. Python, Doc X, otras formas de programación. Una vez escuché que tu programador debe aprender un menor de programación cada año. Porque si no, te puedes llegar a quemar un lenguaje. Llegar a un límite y te va a costar cambiar tu lenguaje de programación. Por ejemplo, la etapa cuando se veía solo PHP. Era muy limitada. Imaginaba que podía hacer todo con PHP. Pero no era así. En el momento de cambiar mi otro lenguaje de programación, me di cuenta que hay cosas increíbles que se pueden hacer rápidamente y fácilmente. Hay una comunidad tan grande que comparte tanto conocimiento que da la posibilidad de aprender otro tipo de tecnología. También empecé a aprender metodologías de trabajo. Y en todo este tiempo, yo trabajaba. Y tenía metodologías para levantar los gestos. Yo reconocibí eso. Normalmente un cliente tiene una necesidad. Y la idea de que sea un programador o un desarrollador de software. Es de todo lo mejor. Todas las necesidades que tiene el cliente. Por ese tiempo, yo tuviera que mejorar este proceso. Y en un tiempo, yo empecé a aprender metodologías de desarrollar el software. También, le damos un poco de infraestructura. Un poco de diseñamiento. Y también empecé a generar ideas. Y ya con toda la experiencia de estos muchos años, ya tenía una buena posibilidad de poder generar ideas, poder visualizar cosas que no existen en el mercado. Toda esta etapa es el negocio de las empresas. Universidad es un trabajo. Yo cuando aprendí a hacer desarrollo de lenguaje, después de que estaba en el colegio, yo tenía mi metodologías, ya sabía trabajar, ya podía cobrar por mi trabajo. Yo empecé a estudiar en una universidad. En este momento, yo voy a poner categoría E, porque las universidades ya tienen niveles, y tienen sus categorías. Empecé a estudiar en una universidad categoría E. Al final, me di cuenta que la universidad no cumplía con el colegio de lenguaje, de lenguaje, de lenguaje, de lenguaje, de lenguaje, de lenguaje. Quería aprender más. Y cuando yo la universidad categoría A. Y ahí me di cuenta que la universidad categoría A fue cumplida con lo que yo quería saber. Y regresar a la universidad categoría E, y cuando estaba en la categoría E, me cerraron la universidad. Entonces, lo había dado, parece un poco encima de mi opinión, por ejemplo, de que usted está aprendiendo en mi etapa de vida. Pero eso es el trabajo. También hice un recuerdo de todo lo que he aprendido en la universidad. Yo empecé a hablar de esto antes, en general, toda esta base de conocimientos. Es algo que me había visto en la universidad. Creo que de estas preguntas, no vi nada más. Realmente, todos se aprenden en trabajos, se hacen experimentos, se hacen pruebas. Esa es la idea de aprender de una forma actualizada. En esta presentación, voy a dar un montón de links, para que ustedes puedan aprender de esa forma, de una forma propia o actualizada. Entonces, el próximo hashtag que vamos a ver es aprender. es conocer las tecnologías. El primer link que le tengo viendo a Luisa, que le pude enloquear un poco la vida como programador, es Yasarón. No. Las personas que ven ahí, se llaman Jesús Ponte. Yo pienso que mi maestro es mi gurú, porque yo comencé con él en el colegio. Él publica videos. Antes los publicaba por formato de refugio, o sea, tenías que descargar los videos. Totalmente en el final de YouTube, donde puedes encontrar toda la base de información, de cómo ser un buen programador, con calidad de SNP, 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 FHP, M5, toda la base de información está ahí. Si ustedes siguen todos estos videos, van a lograr ese gran esfuerzo. Yo, a veces cuando termino proyectos, les pido a Jesús, y le agradezco todo lo que prefiero. Es como mi grupo, cuando se ponen desde el colegio. Otro link importante que deben revisar, estos son chicos de Colombia, que no tienen videos sobre eso. Y bueno, también hacen cursos, súper interesantes, súper utilizados. Y, les decían, trabajar, o sea, poder hacer algo ya real. No es algo como una universidad, que tienes que aprender periodillas, que tienes que pasar notas, que tienes que estar pendientes de los deberes, no. Estas puestas, estos links que están pasando, es para hacer algo ya real. También tienen algunos sitios que hicieron ojalá, en este sitio también encuentran videos, buenísimos. Este sitio es cuadrado, pero los videos son cortos, y son de buena calidad. por ejemplo, por ejemplo, la diferencia, el primer día, no sé, donde son, se van cuidados, tienes que estar saqueados, durante el tiempo, pero ellos, ya no hacen diferentes, no hacen más conflictos, a veces unidos. si ya quieren aprender a programar, como alguien de Estados Unidos, o alguien de Europa, o un programador de Google, o un programador de Google, o un programador de Facebook, que tengan un bienes en este sitio, o de Google, ellos, hacen un, ellos te enseñan de una forma tan, tan genial, como un juego, que tienes que gustar niveles, de una forma tan amigable, que terminas aprendiendo. esta forma de aprender, es muy buena, y lo que ellos enseñan, son los estándares de Estados Unidos. O sea, si ustedes siguen esos cursos, a la misma, así como ellos enseñan, ustedes ya pueden lograr, programar, como una persona ahí. Estos cursos ya son más avanzados, una vez que ya hayan, visto todos los cursos, ya, ya hayan aprendido, uno a más, pueden seguir, en Google, que es igual, una base de conocimiento, muy importante. Aquí también, los tutoriales son, son de, excelente nivel, son de Google. Si quieren aprender, un grupo de Google, de Google, de Google, la forma de ver, la programación, les recomiendo seguir, el Google, cual, el nivel, que enseñan las personas, es excelente. Si quieren aprender, pueden seguir esta parte. Y si quieren aprender, un formato de información, de universidad, como hacer, qué sé yo, metanologías, matemáticas, y ya, más que mirar, pueden seguir, crucer.arg, es como una universidad online. ¿Qué sé yo? Y si ustedes, tienen la oportunidad, de invertir, en, en el exterior, no es, no vayan a universidades, que les enseñen, más estudias, sino, busquen, universidades, que les enseñen, ya, hacer ideas, hacer la placa. Si quieren algo parecido a eso, tienen, están con ti. Esto es una academia, de desarrollo, de la comunidad. O sea, hay, todas las empresas, de tecnología, de un pequeño nivel, están ahí. Los cosas son caros, pero, si tienen la, la posibilidad de invertir, ir a Estados Unidos, y estudiar en esta academia, es, súper bien. Hay otra, otra academia, que quieres titular, si quieres vivir, se llama, Fabio Conner, es diverso. Esta academia, es igual, que tienes un nivel. Ok, para hacer desarrollo nuevo, de software, hay que ser, como artista, hay que inspirarse, de cosas que van, bien, o van visualizando, en internet. Es como la obra de, no quiero hacer, algo parecido a eso, es inspiración. Entonces, para obtener un criterio, muy importante. Vamos a ir con la incorporación, del ingeniero civil, más del arquitecto. un ingeniero civil, más del arquitecto, puede hacer, un excelente, un excelente edificio. Pero, si un ingeniero civil, se hace cargo, de todo, de toda la obra, puede terminar, hacer una construcción así. Entonces, hay que saber, tener un buen criterio, un buen gusto para los dos. y eso lo tiene, revisando información, estudiándose, viendo tendencias, haciendo formas de, de diseño, y empezar a conocer, nuevas formas, de ciertas cosas. Es el único punto de hacer, productos de calidad. Entonces, la siguiente, la otra es, obtener un sistema, más diseñador. Es la misma tecnología, que vamos a hacer, un ingeniero de sistemas, debe trabajar con un lado, diseñador. O sea, la idea es, crear productos de calidad, que sean fáciles de usar, que sean bonitos, al momento de utilizarlo. Es esta idea, de poder, trabajar con un diseñador. Nosotros, los ingenieros de sistemas, podemos hacer, pues, adorables, pero, el diseñador, lo hace, amigable, lo hace, que se vea, bonito, al usuario. ¿Qué es la situación? No siempre, de uno de los días, reviso, particularmente. Lo primero que tiene que reviso, que se desemanía. Aquí, en todos los sitios, de buena calidad, en el diseño gráfico. Ustedes, por ejemplo, si es un proyecto, y quieren calificarlo, pueden ingresar, se desemanía, con diversos proyectos de calidad. Es una forma de, calificarse. Aquí no te califica el profesor, sino te califica la comunidad, te califica los números del entero. en el diseño gráfico. Esta es otra, otra fuente de información interesante. La luz. Este, aquí también, comunica, muy buena información, de contenidos de diseño, y de diseño gráfico. Ven, tenemos, también, una, una más, que la comunidad de diseñadores, es excelente, porque ven, las últimas preguntas que van, que van haciendo, es una comunidad, de diseño gráfico. Ahí pueden visualizar, cómo ellos, menos que únicamente. Por ejemplo, en estas redes sociales, se descubren, los nuevos diseños de Facebook, las tendencias de Whatsapp, una vacina de Whatsapp, un pequeño diseño de Mindspace. Esto, como aquí está toda la comunidad de diseñadores, pues, la verdad, lo que están trabajando, es interesante ver, cómo, cómo van desarrollando las cosas. Bien, el otro, un aprendimiento, que, decíamos, de Bayes, es un sitio, que categoriza, todas las estadounidenses, que hay, de momento. Es una manera, encontrar ideas, buscar inspiración, ver cómo funciona, ver su diseño gráfico, ver cómo está su programación. A través de ese sitio, lo pueden hacer. O sea, la idea es que, todo el día, el camino próximo, se pueden, navegar, ver, estar haciendo, interesante esto, lo voy a compartir, lo voy a guardar, o tener que ser una, con la privada, lo voy a ir con esto. Y, es muy fuerte de mí. Esa idea, de buscar inspiración, es la única forma de poder, poder expresar las cosas, creerlo así, de amor, y hacer cosas de calidad. que no se han convertido, no se han convertido, no se han convertido, no se han convertido, no se han convertido. Como les decía, estas son comunidades, para que, esos son gente, que mande su diseño, su máquina web, o su desarrollo, para que sean calificados, y esperados. Es una calificación, una calificación buena, va a aparecer en portada. Esto significa, que van a tener, además de aparecer en portada, van a tener todo el dato, que van a tener detrás. es excelente, poder calificarse, de esta manera. Una manera es, poder, ser, ser calificado, por un esfuerzo. En el esfuerzo, se puede, para ser calificado, por un esfuerzo, muy difícil, ¿no? Y ahora, que tiene el tema, del trabajo, organizarse como estudiantes, y emprender proyectos. Una vez, has perdido todo, poder programar, poder hacer una buena web, poder gestionar, un proyecto. Ya es la hora de trabajar, como un organismo, para el trabajo. Esa es una pregunta, que siempre te haces, después de salir, de la universidad. Una pregunta, que haces, cuando quieres, tener dinero, popularmente, por un esfuerzo. Entonces, en el tema de estudiantes, tengo, unos porcientos, para dar. Normalmente, lo que nos ha enseñado, la universidad, es el desarrollo de pescada. Primero, requisitos del proyecto. Segundo, hacen el diseño, de cómo va el proyecto, y hacen la programación. Tercero, la implementación. Cuánto, la verificación del software, que hayas realizado, y quinto, el mantenimiento. Pero, si ustedes, en el desarrollo de pescada, cuando informasteas del proyecto, una vez, cuando tú levantas, los requisitos. Solo el resto del proyecto, está en esa parte. Pero, el problema, de este desarrollo de pescada, es que, en el diseño, en la implementación, pueden pasar problemas. Si tú firmaste tu voluntad, al momento de hacer, nuestro proyecto, aquí en los sitios, puedes tener una pérdida, puedes terminar con un proyecto, que no se conviene. Esto pasa mucho, de empresarios, de software grande, y es un tema, que, he conocido a empresas, grandes de software, que han tenido que, devolver eso, a lo que no, porque me hicieron, pero mal, esto en el trabajo, también puede apuntar el estrés, un poco, porque, y si es comercial, con el gobierno, que es un proyecto, de tal, de 10, que es un proyecto. Fue la base del desarrollo, cuando realmente, el gobierno, no sabe lo que quiere, o sea, el desarrollo de software, sabe decir, el cliente tiene la razón, o, normalmente se dice, que él tiene la razón, pero el desarrollo de software, es decir, el cliente no sabe lo que quiere, o sea, nosotros tenemos que orientarte, para decir que, ah, usted necesita esto, pero, si vamos con ese desarrollo, cuantizamos, con algo que no dice el cliente, la primera vez, vamos a salir a pérdida, eso, esa pérdida es un proyecto. Entonces, ustedes, como así, esta, si empiezan a trabajar, tienen que tomar en cuenta, mucho más, porque tienen que, este modelo, no hay que tener fallas, o sea, este modelo, va bien, al momento de hacer, es una web, porque es un proyecto, de corto tiempo, y ahora sí, es un desarrollo de sonda, que requiere, reuniones, con departamentos, con departamentos, y es un desarrollo, que requiere de, llamadas, de más trabajo, y de equipo, este es el estudio de cascada, no lo va a ir, va a ir un año, pero este es el estudio de cascada, ¿no? Entonces, el estudio de cascada, es la programación tradicional, que siempre nos han enseñado, que nos han enseñado, universitario, que, primero, especificar un requisito, aceptar un requisito, para indicar los clientes, desarrollar la profesión, cuartos, que no funcionen, comentar lo que hay, y entregar el cliente, guarda su cliente, porque pequeño, puede, puede, puede estar aquí, puede estar aquí, puede dar esto, porque me molesta, pinta el descubrimiento, programadores, jugados, falta, falta de menú, tal, hermano, normalmente, cuando estudié de sonda, yo, con la experiencia, me di cuenta de, los espacios, se me di cuenta que, que esto no sirve, o sea, tenía que estudiar, otra metodología, buscar como trabaja, en Estados Unidos, como trabaja, en los estudiantes, y bueno, yo empecé a investigar, un poco más, la técnica, y también, lo que empecé a buscar, lo que encontró él, que se le ocupa, el estrés, como estudiante, y también, la cuenta como programador, de cualidad, entonces, empecé a buscar, a ver que se no va, desarrolló ágil, desarrolló ágil, como primera, como primera, es un concepto, de prototipado, esto significa, generar un prototipo, sí, sí, o sea, lo primero, que salga, es un código, blanco y negro, es, detener a hacer un prototipo, algo, que no esté de pruebas, segundo, desarrollo basado en pruebas, siempre hacer pruebas, de un código, antes, de hacer pruebas, de un código real, después, siempre, aquí, hay, hay, hay que adaptarse a los propios del cliente, y como les decía, el cliente, el principio no sabe lo que quiere, y hay que crear, una forma de trabajo, para poder adaptar, y eso, luego, esenciales colaboraciones con el cliente, la idea de colaborar con el cliente, es poder hablar con el cliente, todos los días, si es que fuera, o sea, la actualidad, es hablar con el cliente, si fueran los 15 minutos, para poder estudiar, luchar con ellos, pero saben que está pasando, con él, eso lo fijas cada vez, se pierde, se pierde, se pierde la integración, o se pierde la integración con el cliente, de ahí ya la planificación de tareas, es poder estar todas las tareas, que se desarrolló el cliente, por una aplicación, o lo que se van a hacer, de ahí ya ese enseñamiento ya, es importante hacer un enseñamiento de lo que están haciendo, para saber en que están los encuentros, la siguiente es la documentación, y siguiendo estas palabras, puede llegar a esa comunicación del cliente, por lo que también, es llegar a esa comunicación del cliente, a veces puede pasar, que el cliente no va, pero si te comunicaste todos los días, con el cliente, y el cliente, el cliente que hay un problema, que no se puede hacer nada de empresa, lo que no es posible hacerlo, hay que atender, con estas comunicaciones, con él todos los días, que no se puede hacer nada de empresa, si quieren leer un poco más, sobre esto, pueden escoger este libro, que se llama, diseñar el libro de ELEG, es tan español, es muy bueno para conocer, un concepto más, y el desarrollo hay, que tiene bastantes entornos del trabajo, muy bueno, pues, yo, estuve leyendo un poco, y el entorno del trabajo, Scam, el Scam, se divide, se divide por personales, el propietario del producto, y Scam Manager, es el que, es el jefe del proyecto, de todo el desarrollo, tiene la persona, del equipo, tiene los interesados que pueden, son los que asesoran, o dan información, para el desarrollo del sistema. La base de Scam es, que todos se dividen en Screams, Screams son tareas, por ejemplo, si yo tengo que ser, un módulo de, si necesito ser, un módulo de agente, va dividiendo los Screams, crear modelos de base de datos, crear pantallas, crear modularios, crear, crear pruebas, todo lo otro, en la base Screams. Después, con tu equipo, vas a tener una versión de Screams, con tu equipo, vas a realizar todas las tareas, que hay que desarrollar. Déjame, déjame, que es un Screams, es más primario. La idea es saber en que está, en ese momento, en el que me llega, qué tareas te encuentras. Y de ahí también, hay un arranque, en ese momento, de Scream, adicional, a ver si se van a contar, las tareas que puedes, te puedes olvidar, de Screams. La idea de esta reunión, es, es darte cuenta, que es cuando, es una tarea más, para el cliente. Después de la reunión, de evaluación de Screams, cuando tu terminas una tarea, debes probar, si funciona una opción, y si esta, esta, esta tarea, pasa, o lo que pasa, realizado o no. Y siempre, en Screams, se hace un panel, o sea, los tres paneles, y generar, se debe crear columnas, pendientes, en dados determinados, y generar un tráfico, histórico, de lo que se está haciendo. Por lo tanto, de verdad, las personas, esto lo hacen, en la región, o sea, si ustedes tienen, un proyecto de universidad, un proyecto de trabajo, o un emprendimiento, pueden, coger una pizarra, divide en tres columnas, una columna que es, tarea pendiente, que sea, realizando, la que es terminada, la que es terminada, tiene el historial de tareas, de abajo, ponen las necesidades, que tienen, por ejemplo, en esta, en esta, en esta, que necesita, lo de Oracle, porque en el equipo, no hay medicamentos de Oracle, entonces, se deja, un espacio, en la sala, para que lo que se necesita, puede necesitar, puede necesitar, eh, comprar, algo que no se puede, lo vas a poner en esa página. La idea, es saber, en que está el proyecto, en base a los delitos, que vas pegando, y vas viendo, cómo van a desarrollar, el proyecto, ¿no? Esto lo pueden hacer, la primera vez, lo pueden hacer, la primera vez, para que, entendemos, el proceso, o sea, esto les puede ayudar, pensado, y esto les puede ayudar, a gente que hace, hace cualquier cosa, en la comunidad, en la comunidad comercial, o sea, de esta forma, las tareas, que vas a cumplir, en la comunidad comercial, en la comunidad comercial, parece más simpático, visualizar, así, pero esto también, lo puede hacer, hay una herramienta, que se llama, Lelo, que te ayuda, a través del sector, ellos te dan, para las columnas, lo que me gusta de Lelo, es que puedes tener, en el equipo, y puedes tener, todas las tareas, o sea, te puedes tener, una comunidad, así, con amigos, y vas pegando, los dos ping, cada tarea, y vas asustando, cada tarea, y vas asustando, a tus amigos, podemos cambiar, de caso, es muy amigable, porque es observable, en un año, y llegan a ver, más o menos, que está por acabar, parece sencillo, hay otra herramienta, que he centrado, pero también, es muy buena, tiene, tiene una sensación, que te lo, he visto, problemas de este, desarrollo de Estados Unidos, como parece, la herramienta, que hay que revisarla, y si quieren, instalar, una herramienta, para hacer, lo mismo, la notificación, de SCAM, o de macros, este sopa, que se llama, TANG, que está hecho ya, tiene que instalar, una, una, esa es una alternativa, para, como proyectar, las tareas, de un gobierno, también hay, una técnica, llamada, comodoro, o sea, normalmente, como he visto, que hay, actualmente, en las redes sociales, que uno, cuando trabaja, tiene ahí, el ritmo, el ritmo, hay algunos, que están, estanteando, y hacen las cosas, entonces, a veces, uno pierde la, concentración, entonces, esta técnica, que se llama, comodoro, la técnica, es la base, de, tienes que aplicarle, el 100% de, 25 minutos, a la tarea, si, te concentrar, pues, a los 25 minutos, tiene que ser concentrado, porque está, tenemos, no, 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 pero después, de los 25 minutos, tenés 5 minutos, para, estudiar, estudiar, estar en teléfono, y después, otra de 25 minutos, de concentración, que, una vez, lo que hice, me pensé, bueno, porque, después, empezaba a calcular, y yo, estaba, va a ser como 2, entonces, ah, si, se puede tomar unos, que se yo, 8 o 2, no sé, me sirvió, no sé, me sirvió, me sirvió, porque, me sirvió, me sirvió, es productor, y, se lo puede probar, y si funciona, es genial, entonces, se acuerdan del gráfico anterior, cuando, cuando, como, hicimos el diagrama, entonces, la idea de Scrum, es poder, compartirle módulos, que, el tiempo no sea, muy largo, la idea es, muy bien, un módulo, de dos meses, esa es la idea de Scrum, entonces, todo, 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 todo el desarrollo que está, se hace con otros, entonces, le dices al cliente, ok, eso que necesitas, es un módulo, lo podemos hacer, más de cincuenta meses, y luego, hasta el año, ah, pero el siguiente, no, no pueden cuidar del primero, porque, es el que quiere hacer las cosas, entonces, primero, vamos a tomar un parque, con un metóforo, y después, vamos a tomar ese punto módulo, de ganar, es que, no se, es que, es que no, no se, es como que no te voy a enseñar, tener una buena relación, que, vea los avances, o sea, este en dos meses va a tener moho, o sea, va a tener algo ya andado, es como decir el desarrollo de cascada, esto lo va a tener en ocho meses, y ya somos andados de cuarto mes con nada, o sea, esto es algo más real, y ya se ve, y tema de programador, y tema de costos, entonces esto empieza de paso a poco, y aquí hay que ver las posibilidades de tener pérdidas, porque no, no se alarga en pérdidas, y si aparece un tradicional, que no me hagas nada, o sea, yo no necesito, no me eches bien, miren, no estoy bien, no voy a grabar tranquilo, a veces me da en cuenta que en el modo número 2 necesito dos personas más, entonces, es el Explocio 1, o 3, entonces este modelo es el segundo punto, puede ser, en medio, no te dejen entrar, como va iniciando con la educación y ver el final de todos los estudiantes. Ok, una vez aprendido a todos los dibujos de programación o a través de los dibujos de programación. Tener experiencia y como tuvimos un trabajo, haber generado un proyecto, haber generado un proyecto, conocer todos los estudiantes del trabajo, poder estudiar y hacer proyectos de calidad. Nuestro, pensar en qué, crear un restaurante, un restaurante, un restaurante, es un enchufrimiento propio que nace, que va a ser libero. En todas las bases de conocimientos, hacemos un restaurante. Vamos con unas entradas que he visto, ya se fundieron, pues, siguiendo algunas personas. Ya se, desde hace un tiempo, hacía esquema, imaginaba cuando estaba en el paleta. Y siempre que tenía como homicidio, no tenía los mejores que él tener a homicidio. Y es como cualquier persona hace un fútbol. Lo mejor es una experiencia de Messi, de Mano, de Valencia. Es, debes tener como alguien que puede llegar a ser. Es la misma tecnología. Entonces yo empecé a seguir a dos horas. La primera persona que leí fue a León Pinto. León Pinto es un empeñador chileno. Que tiene una de las redes sociales. que tiene una de las redes sociales. Se ha retirado de la academia de diseño. Se ha retirado de la academia de diseño. Se ha retirado de la academia de diseño. Se ha retirado de blogs. Una empresa que terminó siendo una idea propia. Una empresa propia. Entonces, lo puede decir. Es una buena referencia para empezar a estudiar. Si no, en fin, no estuviera instalada. El gilio en toda América. Un blog llamado Valle Valle, que es el blog más que ida en tecnología es lo que no es lo que estábface el producto propio. Como un four, no cesan una tecnología en blogs. Hasta que creo que fue el presidente Dan. Entonces, es importante esto. y empezó a invertir en la idea entonces actualmente es el blog de México está saliendo el audio de allá de este comandismo pero es que es la visión de la cámara el audio de la puerta de automóviles, de fiestas, de comida no se dedico solo a crear contenidos de segmentos de la gente que le gusta la tecnología la gente que le gusta la comida la gente que le gusta la producción y creó una vez el blog y ahora hay un interés otra inspiración que encontré es una persona que se llama el de profesión es periodista un poco más no ha estudiado programación que le afecta a una firma de autoridad no, no es el final de su sistema de educación que se ha seguido a él o a él, un blog uno se revisa en blog los historiales de él y empieza a escribirse a escribir de cómo tiene una idea o sea, de nomás vas hasta empezar no se da cuenta de cómo crees la persona él es el de profesión pero no me gustaba programar entonces en el blog le digo a los periodistas que van a estudiar una vez, no sé una forma increíble que nadie puede estudiar sin la tecnología porque eres periodista y además de que te está llamando si no era manual igual de para ir a la edición que se incluye cómo formos como de una empresa que ponemos como para crear una empresa y actualmente tiene un salón llamado frame porque imagino que no tiene mucho tiempo que escribir ahora pero el último blog el último blog que hizo es cuando este enorme cuando te encontró de un proyecto llamado breakpoint breakpoint es una aplicación que se está en sus computadores que es un robot y que el facebook si se va con freepoint y que está en sus computadores y es aproximadamente de roda un freepoint puede hacer ese movimiento este freepoint ya nos toma la fotografía firmando la impresión de donde está su computadora y ya nos da a los redes de un video entonces esa idea es que él había probado con un lado y que no es en eso voy a ver que hay que decir en el blog está la historia de cómo él llevaba a hacer este proyecto es muy interesante leer esta historia porque es decir que no 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 otra persona que admiro es Sebastián Nero él lleva él es de la época del Bitcoin cuando existía lo que se ha producido esta persona además de ser emprendedora es un excelente programador él él acaba de vender su estará por ese un millón de pulso y lea la mitad como 50 millones de dólares es un caso de éxito de la telomera y hay que seguir además de ser buen emprendedor como decías buen programador tiene unos cosas que realmente se ha creado excelentes mi mamá me di cuenta que era buen programador esta es la 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 pero yo me di cuenta que era el programador mediante la entrevista que lo había mejorado ahí él muestra todo el está en el es yo en el sistema es el periodista aprendí mucho y el comienzo pescar ese es el título de la historia de senastrandeo es verdaderamente de motiva y de dar gracias para hacer cosas otra persona que me se seguía el tema de programación de viviendo casa en viviendo casa mexicana el que es un hombre y soy no esto con algunos peligros de tecnología y actualmente es una herramienta llamada SOMAR que es como es una plataforma de desarrollo para crear vocaciones en AMPR en IOS y en Windows está con el FACCISHA es también un requimienta de mi educación que pueden pensar y pueden ver más información sobre eso empiecen a seguir empiecen a buscar cosas para hacer la idea es tener un poco de pasión por lo que es o sea si no hay que es la evolución a la tecnología y el desarrollo del software y hay ideas que se forman locos por eso yo me funcioné con la tecnología pasada toda la tiempo lo que ya me ya me se funcionó y me se quedó bastante un pedazo porque no hay que tener distancia o no, ya están en cualquier base del video, pues bueno, están muy fuertes y muy poderosos Entonces, tecnologías necesitábamos, está bien adaptadas con los gráficos de que las tecnologías usan y por ejemplo, la base de datos más usada en RECIQUAD, el framework más usado en RECIQUAD, el leader más usado en RECIQUAD Entonces, el Project Manager más usado es Google Cloud Tracker, el hosting más usado es Amazon y la versión de RECIQUAD más usada El tema de hosting, es un tema que no lo pueden ser en las presentaciones pero la primera recomendación, si no han tenido ninguna empresa en hosting, debería que no habíamos tratado un hosting en Estados Unidos ¿Por qué? ¿Por qué lo recomiendan a Estados Unidos? Normalmente, la mayoría de casos en países totalmente son revendidos porque los compran afuera pero hay buenos casos que administran ya que a los servidores y se tienen que castigar un poco sobre el tema de hosting pero, como dice en este cuadro, el más usado es Amazon Amazon tiene una red de hosting la ventaja de usar Amazon es que, por ejemplo, si tuvieras un blog, por parte del plan barato básico en Amazon el más barato es muy impuesto a 20 dólares pesos pero si tu blog un día llega a estar en las noticias, en el canal de televisión automáticamente va a obtener y como tenía su plan barato, no va a llegar a responder pero, vamos a ser encantados, o sea, en el canal de televisión, vamos a llegar a dejar de esto es que puedes implementar automáticamente las características de tu servidor o sea, si el gastro 20 dólares esta noche está delante y se procede de 7000 visitas de Urla y se da con el otro vamos a disponer de honor y aumenta las características de tu servidor esa es la ventaja de trabajar con un museo asistenador entonces, la recomendación de Frosty tratan de buscar servicios de acuerdo tratan de leer un poco sobre eso hay un servicio llamado Ringport que no se lee mucho ahí, pero Ringport es el sistema más económico que se pueda vender pero no lo recomiendo para ser algo profesional si quieren hacer algo profesional o algo necesidad de calidad, puede ser Amazon o Brackspace y el tema de Ring es muy importante el diversificamiento de software es muy importante porque uno lleva el control de lo que se está haciendo como desarrollar el software, el desarrollo de sistemas manejar un sistema de diversificamiento de un nivel cuando entras en un sistema de desarrollo debes saber que, como vas cual que es, es la forma de como vas a curar el trabajo desde pequeño terreno hay un lado de lo que se fabrica ¿como vas a encargar? un poco de videos hay que capilar un práctico que me he ejercitado y en fin yo estoy engañado vamos mirando Yo estoy en innovación, me aviso cuando entías esa pregunta, asiste a mi pensar. ¿Cómo está? 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 Todo, todo, todo el desarrollo está hecho. ¿Cómo está? Yo mi blog, lo, 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 lo veo en los videos en YouTube, pero lógicamente de cómo va a estar haciendo. Lo interesante de ver estos videos es como ver cómo inician las empresas de Instagram. O sea, los primeros grupos de amigos generan la idea, empiezan a programar, empiezan a buscar más información de la revienda, hacen un buen equipo, vienen a reunir más represionistas, todo, 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 está en la historia. Yo reconozco de eso. También hay otro video llamado Deporteadores de Instagram, Deporteadores Chilenos. Aquí muestra la historia de todos los emprendedores, de 5 emprendedores chilenos que han venido en el centro. Y muestra cómo empezaron, el concepto, talísimas con los clientes, cómo iniciaron la empresa. Pues bueno, pueden haber estas ideas de ese tiempo. Puedes ver cómo, o sea, tomar experiencias o tener un criterio de cómo crearon la empresa. Y alguien te pregunte cómo hace esto. o no, 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 no. Esa es la idea de... de introducción. Si quieres ver algo más tocada en mi área, no, 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 no. para comenzar, hay mucha gente. Entonces, la idea es tener todo ese tipo, todo ese tipo, que Colombia no tiene normalmente y ya está subiendo el número. El ecosistema está actualmente en Ecuador, no hay espacios de co-working. La primera recomendación es que si llegan a viajar a Estados Unidos o Europa ven buscar espacios de co-working para conocer el ambiente. El espacio de co-working es una gigante donde la gente trabaja, que tengan los artistas, funcionadores, amadores, ingenieros comerciales, todos esos son un lugar. Es como una universidad de trabajo. Donde pueden ser socios, tener amigos de lo único que tú haces. Es toda una cónula de trabajo que te puede ayudar a crecer. Eso sería más fácil de co-working. Eso sería más fácil de co-working. Entonces, como ven, es un ambiente muy relajado donde hacen que quieren cafetería, donde pueden cruzar. También la idea es que busquen espacios de co-working. Si llegan a viajar, un equipo de co-working y un equipo de co-working. es que la gente está en el país. Este es un espacio de work. Si ustedes pueden crecer que el jefe de Nueva York, son��werher a la recauda Hola, hola ¿Hola? ¿Probando? Hola, hola, hola La ventaja es que toda la ciudad ha sido multitud. el ecosistema que pasa lo que hace la unión está alto y se tendrá que hacer Con slaverla con individualobia no puede que porque que deberías tener, o sea estar solo, no pruebas tu producto, no puedes preguntar a la gente oye que te parece esto, la idea de los espacios de coworking es eso también hay aceleradoras, aceleradoras es... 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 donde buscan proyectos de probadores para invertir por ejemplo, el COVID-19 es la primera aceleradora que apareció es donde hace un resultado por fondo, impresionista siempre contiene mucho dinero, no tiene que pedir un tal capital de EF se dio a 50 millones de dólares y a esos 50 millones de dólares, y a ese fondo se va a un fondo, ese fondo lo dominó es una aceleradora la aceleradora lo que hace es, pero no, no es como crear, no crear la democracia y aquí se sentan todos los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos no te pasan para éste, toco en qué es, una idea, si eres asentado tienes la universación inicial, eso te ayuda a ser verdad a la conclusión ahí tienes clientes y estas 14 personas en la hora y ahí quieres la primera texita te puedes ver, hay una local que se llama, hay una de las Américas llamada Estadahuchite muchas, estas 14 veces tienen ahí hay otra que llamada, o hay la cita telefónica que también pueden aplicar menos información ahí tenemos la vida de Estados a lo menos que me encuentro generando ideas y como les decía la primera idea que me generaba yo usualmente me encuentro con mis amigos y programadores y equipo de ellas, vemos las ideas enviamos las ideas, las aplicamos en el cuaderno más alto, pero ya lo pusiste a la extrema parece que ya cogió el presupuesto para hacer una idea de la verdad justamente esta idea son las ideas de 20 años este es el emprendimiento que es el emprendimiento de trabajo lo más importante para nosotros son usuarios tenemos un nuevo cliente usuario de los países eso nos parece importante lo más importante es el emprendimiento en el caso de que también estamos en la conclusión que tienen ideas, tengan pasión por lo que hacen no viendan, no hacen con lo que trabajan con suerte, que hagan mucho networking estos días en el campo de Juárez y ahora se convierten lo más importante es que también es como si quieren ver que puedan sus clientes, sus meyes, que mantienen sin contacto tengo la gente que está en el campo de Juárez y por esto es un socio que se lleva el trabajo es muy importante que estos días los aprovechen es que no se activa muchas gracias y está bien la presentación para los si quieren tener los links o más gracias y gracias por escuchar a ver ahora si veamos el link es que algo no está saliendo no sé si está conectado igual que allá a esto si parece que no saliera de ahí o sea es que voy a traer un micro para probar vale, con micro gracias 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 Gracias.